Hola chicos, soy Heri y bienvenidos a un episodio de más de Moonlighter He estado leyendo en los comentarios, me habéis dicho que venda los materiales que he conseguido en la segunda mazmorra Porque se venden bastante caro, total, haremos varias runes y conseguiremos un montón Que me mejorase, me habéis dado un consejo, y es que me fije en los atributos negativos Por ejemplo, este me da menos 8 de velocidad, pero este me da más 8, por lo cual puedo combinarlos ¿Vale? Me compro uno que me dé menos 8 y otro que me dé más 8 y se anula, digamos, el perjuicio Así que es lo que he hecho, me he comprado el casco de acero, que es el que más vida da Te quita 8 de velocidad de movimiento, pero en contrapartida tengo la pechera de tela Que me da menos vida, pero me quita el perjuicio de movilidad Y en las botas, pues me he comprado, no sé si me compré las estándar ¿Cuáles me compré? No me acuerdo ya Ah no, me compré las que te quitan 4 de velocidad de movimiento No se nota apenas, eh Me compré las que te quitan 4, que... Así que tengo un montón de vida Me los he mejorado, ¿vale? Como veis, casco acero plus, pechera plus, botas acero plus Que lo que hacen es darte armadura Técnicamente, pues, bueno, aquí no sale reflejada la mejora, pero te da armadura Y me mejoré los guantes también, a plus De modo que estoy preparado Lo que no tengo son pociones No tengo pociones, tío Me habéis dicho que tengan más cuidado también con el tema de las maldiciones de los objetos Para poder organizar mejor mi equipo ¿Vale? Y llevar más objetos en las mazmorras O al irme de ella Pero... Pero nada, voy a hacerlo Pero nada, cojones Voy a farmear un poco, ¿vale? En la mazmorra 2 Porque he hecho un par de runes en la mazmorra 1 Y lo que saco de las páginas de golem y esas cosas No es tanto, ¿vale? Es súper poco, realmente Saco 30.000 o algo así por run Y como que no me favorece mucho, no sé Vale Estos guantes meten bien, compañero Oye, tío Creo que la música está muy alta Voy a ponerlo en 1 Ya más o menos sé qué hace cada enemigo Joder, me han quitado el escudo, tío Destruye un ítem en la dirección indicada No, papito No quiero que me destruyan nada Ostia, este bicho no lo había visto, ¿eh? Me pareció ver algo ahí ¡Eh! Hay unos ojos ahí Hay unos ojos ahí ¡Qué creepy! Nah, no es nada, venga También tengan cuidado con el amuleto, ¿vale? Porque aumenta el valor por cada piso que voy bajando Es verdad De eso me fijé en el episodio anterior En el primer piso cuesta 4.000 Luego creo que cuesta 8.000 Y entonces va costando un riñón ¡Qué bueno soy, Dios mío! ¡No, no, no! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Shit! Realmente voy a intentar coger todo Porque como no sé lo que vale cada cosa ¿Sabes? Igual yo que sé Igual esta mierda que estoy cogiendo Cuesta 1.000, ¿sabes? ¿Qué cojones me ha dado una lanza? ¡Lanza del guerrero! ¿What? Una majestuosa lanza forjada Con la fuerza necesaria Para dar forma a los golems ¿Qué cojones, tío? A ver ¡Qué OP, ¿no? Vamos a probarla ¿Cuánto quitará? No lo pone, ¿no? ¿Cuánto quita? 50 Eh, no está mal Mejor que la espada y el escudo Bueno El rango es lo mejor Del arma Pues está guay Para mantener las distancias Con ciertos enemigos Mola bastante, tío Tierra fértil Fertilizante Cuidado con este Ya sé que voy con los guantes ¿Vale? Que la verdad que es un poco arriesgado Porque es a melee Pero me gustan, tío Me gustan mucho Contra eso no podéis decirme nada Un descubrimiento reciente Cambió las reglas del juego Estos amuletos han sido Llevas en el interior Bla, 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 bla Eh, quedó un camino Aquí la lanza creo que me viene bien Ah, vale Me he espabilado Cuántas cosas, ¿no? Vaya combito Vaya combito Vale Vale Vaya dodges, compañero Lo que le falta al juego Lo que le falta al juego creo yo Que es cuando limpies un cuarto Pues te den algo o no ¿Sabes? Como el Isaac Cuando limpias una habitación Aquí pues se abre la puerta O se abre un cofre Pero que te den algo más Al limpiarla Porque a veces puedes entrar a una habitación E irte de ella tranquilamente Sin ningún tipo de perjuicio Ni beneficio O sea que Creo también que deberían poder ampliar la mochila De alguna manera ¿Vale? Espero que lo introduzcan más adelante El poder mejorarte la mochila Para llevar más cosas Creo que estaría interesante Y por ahora No se me ocurre nada más Una caída aquí Nice Nice ¡Coño, coño, coño! Vale Creo que encontré buen uso para la lanza No me llega, eh No me llega ¡Dale, espabila! Era aquí, ¿no? Sí Vale Este cofre es interesante Porque lo que metes aquí Lo manda a la tienda Así que Creo que voy a meter esto Voy a meter Los objetos malditos Bueno, ¿qué cojones? Lo meto todo Supuestamente Lo manda a la tienda Pero vamos Si el cofre de la tienda Está lleno ¿Qué pasa? ¿Lo pierdes? Un manantial Nice Todavía tengo el escudo Nice Vale Me siento cómodo, gente Me siento cómodo Uy, cuidado con estos Coño Vale, ese es el nivel 3 No vamos a ir todavía Sigo sin saber Para qué valían estas habitaciones Aparte del lore Más patrones Y se repite todo el rato el lore No hay nada nuevo Todo el rato lo mismo, tío Pá 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 Cuidado con ese Maravilloso Está guapa la lanza, ¿eh? Posiblemente está la mejor, ¿eh, tío? Posiblemente está la mejor, ¿eh? Me parece un objeto bastante OP El rango que te ofrece, tío Mierda Bueno, hay un... Joder ¿Qué me ha envenenado esta vez? ¡Ah, coño! ¡Joder! Los amarillos estos de mierda Me parece bastante OP Tener esta ventaja de rango Dámelo todo, papito Destruir la maldición del objeto Hostia, ¿qué pasa si hago esto, tíos? ¿Se anula mutuamente? Parece que sí Destruir la maldición Destruir la maldición del ítem Al colocarlo Ah, al colocarlo ¡Qué guay! ¿Y este qué hace? Se destruye si recibes demasiados golpes Hostia, pues No quiero destruirlo Porque igual es bueno, ¿sabes? No sé qué valor tendrá ¡Una poti! ¡Qué guay! Vale ¿Qué queda? Nada, el segundo nivel ya, ¿no? Ah, no, espérate Había una entrada Me gusta mucho esta mazmorra Mucho más que la anterior, de hecho Aquí Cuidado Ah, estos son Son los que disparan en la mierda esa ¡Hijo de puta! ¡Cómo ha rebotado! ¡La madre que lo parió! Nice ¡Qué cómoda la danza, mira! ¡Pum! Ahí va De aquí lo mismo, ¿no? ¡Hostia! ¿Este que vuela? ¿Este cómo? ¡Mierda! Los amarillos estos Me tocan los cojones Porque te envenenan Ey, no tengo ya No puedo abrir el coj... ¡Eh! Sabía, tío ¿Qué hostia me ha metido? ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Qué tocho el hijo de puta! Espérate Aquí pongo las pociones Esto no puedo llevarlo Ahora voy a vender la gelatina roja Que es una mierda Me llevo esto Dame, 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 dame Ah, estoy full, tío De objetos Ahora hago espacio Dame Eh, me gustaría verme eso Pero es que no sé No sé qué tirar Porque yo no sé Qué es lo que menos valor tiene ¿Sabes? Así que mejor no tiro nada Otra poción Qué bien Coño, déjame leer ¿Me quieres dejar leer? Tío Ahora Si salgo de aquí Con todos estos artefactos Seré rico La gente de Rinoca Quiere artefactos Bla, 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 bla Eh, voy a tirar del... Del amuleto, ¿vale? Aunque pierda oro Me da igual Porque creo que lo que tengo Es bastante valioso Pero bastante, bastante valioso Así que... Vamos a conservarlo Voy a ir primero al manantial Bueno, el manantial da igual Porque voy a ir al pueblo Y me voy a curar, ¿sabes? No, espérate Antes de bajar Antes de bajar Tiro de piedra Tiro de recal Me voy a base Y vamos a depositar Todo esto en algún cofrecito ¿Esta era la mazmorra 2? ¿Esta era la 2, no? Estamos en la 2 Si no me equivoco A ver Tengo cosas en venta Tengo materiales en venta Buah, tío Tengo los cofres llenos, eh Buah, chaval Buah Tengo todo lleno, macho Espérate, creo que voy a... Voy a vender cosas Bueno, tirar La ramita El cristal Me cago en Dios Siempre me equivoco de botón, tío Me quito cosas que no quiero ¿Sabes? O que no les voy a dar uso por ahora Por ejemplo Un momento, gente Me están llamando por teléfono ¿Sí? Buenos días Sí, soy yo ¿Qué tal? ¿Sí? Vale, pero... Yo creo que no he pedido nada de ese componente No me suena haberlo pedido Sí, ¿de qué se trata? Es que, fíjate que no recuerdo ¿Quién me ha pedido? Pero bueno, sí Te confirmo lo... Lo que haga falta Sí, me viene perfecto A este número Vale, muchas gracias Chao Madre mía, gente O sea, me llega un paquete Pero es que no sé qué paquete es ¿Sabes? Vale Esto lo va a tirar Perdonad por este inciso Lo siento mucho, pero... Pero era... O no atender el teléfono O dejar de grabar Así que he preferido Atender el teléfono con vosotros aquí Me llega un paquete Y no sé qué es, tío Me encantan las sorpresas Coño Todo esto lo voy a reciclar Aunque podía haber puesto cosas Joder, podía haber puesto cosas En las bandejas de ventas Espera, voy a poner bien el micro Creo que aquí está bien ¿Podría haber puesto cosas En la bandeja de ventas? Vámonos Y así guardar en... Y no tener que estar reciclando Tantas cosas Pero bueno Dejadme Soy imbécil Soy feliz, ¿vale? Nos morra tres No me molas un pelo Tú que tiras granadas de veneno Vale, con cuidadín Dámelo todo, papi Ah, tenía que... Joder Tengo que tener cuidado Con las maldiciones Joder El ítem de la dirección indicada Copia el valor Al volver a la ciudad ¿De qué copiamos el valor? De esto no, desde luego Pero voy a ponerlo aquí Porque no sé Destruyó la maldición Igual no quiero destruir esto Igual copio algo muy caro Igual puedo copiar algo Bastante caro Pa, 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 pa Cuidado, que este es el de la... El del latigazo ¿Qué es ese bicho Que está ahí corriendo? Definitivamente Voy a mejorar la lanza, ¿eh? Me cago en Dios What the... Ah, y tengo que tener cuidado Al poner las cosas Si me lo decís un montón de veces Copio el valor de esto No quiero copiar esa mierda Vale Envíate en la dirección señalada A la tienda Vale, envía eso a la tienda ¿Cuánto me cuesta el amuleto? 8000, tíos Voy a tener que reciclar cositas, ¿vale? Por si quiero volver a base ¡Oh! No me digas que es una espada mejorada No me digas que es una espada mejorada Tío 50, 50, 50 O igual no No sé Vale ¿Quién narices es esta gente? Ni tan siquiera con nuestro conocimiento Sabemos quiénes son Debemos centrarnos en acabar el serum LF1 Nuestro mundo depende de ello Wow Toma A ver, con calma Aquí me la pueden liar Bueno, el escudo fuera No pasa nada A ver, dispara Cabrón Bien, 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 bien Con calma Con calma Dios Cuidado que saca el piso Cuidado con los amarillos estos que envenenan, ¿eh? Bien, perfecto ¡Patrones! Joder, si es lo mismo de que salen en la primera mazmorra Es el mismo diálogo, tío Dame la gelatina amarilla La gelatina amarilla si la quiero La roja no Eh, voy a tener que vender cositas, gente No sé si venderé esto, ¿eh? La espada No la voy a vender Hola, ¿por qué no se ha vendido esto? ¿What? ¿Se ha bugueado? Ah, no Las semillas estas 56 Vale, con calma, ¿eh? No hay prisa Coño Bien, 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 bien Un esqueleto Siempre hay cositas interesantes aquí en los esqueletos Los enemigos de este bosque disfrutan envenenando a sus víctimas Matan lentamente a cualquiera que entre en contacto con sus toxinas No me digas Maldiciones, gente Destruyó un ítem en la dirección indicada Vale Copio el valor al volver a la ciudad Es que lo de copiar el valor, como no sé el valor de cada cosa Destruyó un ítem en la dirección indicada Oye, perdón, me he equivocado Esto va aquí Quería poner esto aquí Destruyó un ítem Joder, todo destruye, tío Pero vamos a ver ¿Nos calmamos o qué pasa? Un momento Voy a reciclar cosas que igual son valiosas Si por igual me colgáis del puto cuello Es que creo que he vendido algo caro Creo que acaba de vender algo caro Pues me han dado 500 y pico por reciclarlo Pero menos Vale, ya tengo para irme a tienda Voy a coger algo más y me voy a ir a tienda, ¿vale? Joder, no puedo ver el mapa, tío ¿Qué pasa con este bug? Que no puedes ver el mapa Vale, me voy a ir aquí mismo Voy a vender esto Me voy a ir aquí mismo Sí 8000 de oro Pero bueno, tengo esperanza que lo recuperaremos O sea, ahora Es que tengo que abrir hueco, ¿eh? Ahora para estos objetos Qué sé, tío Voy a poner esto aquí Por... Mierda No, espérate Dámelo Dame Espérate He puesto cosas ahí al azar De precios, ¿vale? Vale Vamos a apilar cositas Que posiblemente podamos apilar Bien Joder, pues de puta madre, ¿eh? Hemos apilado aquí un montón de cosas Puedo quitar Esto no lo quiero No, los cristales de poder Creo que son para mejorar Así que los voy a guardar, ¿eh? Para mejorar las armas y esas mierdas Así que... Espada corta entrenamiento Sí Me han dado la versión mejorada Tío ¿En serio? Pues la voy a guardar Esto lo quito Lo rojo también Rojo Espadas de estas Vale Vale, maravilloso Lo voy a poner aquí Porque igual Tiene buen valor Yo que sé Va a ponerlo a... 2000 Yo que sé, tío Y todo esto lo voy a tirar Fuímonos Ya tenemos todo el escudo Tenemos el otro escudo Que nos protege del siguiente ataque que recibamos Toda la vida Cuatro pociones grandes Creo que estamos preparados Posiblemente en este episodio he reciclado cosas Que me querráis matar Lo siento Pero bueno Ensayo y error ¿Vale? Estamos cerquita del... ¡Hostia! Pero... Yo no limpio esta habitación ¿Qué le pasa a este? Que está brillando ¿Yo no había limpiado esta habitación? ¿Qué cojones me estás contando? ¡Ay! No llego ¡Shit! ¡Ay! Si es un mimo Me cago en mi puta madre Vale Vale, perfecto Le quito cero y nada Bueno, aquí no me da ¿Dónde vas, cabrón? No, esto no Aguante Vale, voy a matar a este Su normal Joder Vale Joder Joder Lo que aguanta Me cago en la puta Ya basta ¿No? Me cago en la puta ¿Son las mismas pociones? Sí, son las mismas Así que me lo puedo permitir El boss, gente Pero... ¿Exploramos todo o qué? Una nota Los enemigos de este boss Ah, sí, sí, sí Joder, he gastado una poción A lo tonto Y no puedo ver el mapa, tío Me da mucha rabia No poder ver el mapa ¡Hostia! Ah, cuando vuelves ¿Vale? Con el portal ¡Hostia! Se reinician los enemigos Comprendo 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 Pues eso tiene sentido Pues... Podría seguir explorando Pero... Vamos al boss, ¿no? Aprovechando que estamos A tope de vida Puede que me reviente La puta cara, chavales No... No lo he visto nunca No sé qué hace Mierda ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tengo que pueda perder? A ver... Vale ¡Uy! Las pociones No quiero perder las pociones, tú Así ¿Qué es esto? ¡Oh! Carnivorous mutae ¡Me cago, Dios! ¡Muévete! Está escupiendo hacia arriba, ¿verdad? O es cosa mía ¡Ay, cojones! ¿Qué, qué, 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 qué? Bueno, le quito un 3-0 y nada O es cosa mía No le he quitado una puta mierda Las raíces, las raíces Tío, pero... Es difícil, hicimos esquivar eso Dios, tío ¡Ay, me quedo! No sé si está que a punto estoy haciendo bien Matando a las plantitas estas, eh ¡Uy, raíces, raíces, raíces! Vale Por aquí quedaba una, creo ¿Hola? Pero, gerio, no te metas ahí en medio Raíces, raíces, raíces ¡Uy! ¡Ah, coño, qué! ¡Joder! Pero Pero, coño Raíces, raíces Hostia, vaya leche me ha dado Pero no te metas ahí, tío Cuidado Raíces ¡Pero me cago en Dios! El personaje no deja de... De tirarse pa'lante Como un retrasado Pensé que no podía equiparme cosas en combate ¡Qué alegría! ¡Pero veis! Como doy hacia adelante El subnormal Mierda ¡Te reviento! ¡Uy! Logro desbloqueado Prune in the plant Me cago en... ¡Tu puta madre, Will! ¡Joder! Es que el personaje no paraba de doyar hacia adelante Me está poniendo tenso, ¿eh, gente? También que los guantes no... Creo que los guantes no son la mejor arma para este boss, ¿eh? Pero yo me lo he hecho porque tengo un par de huevos Historia del bosque Venga, nos vamos Hostia, que de puta madre, ¿no? Pues nada Yo tendré que seguir rusheando esta mazmorra Yo creo que las siguientes me van a partir la cara, ¿eh? Voy a tener que hacer un par de runs Mejorarme bien las armaduras y tal Comprarme los siguientes guantes Seguir farmeando recursos Dos llaves ya Dos llaves ya, papito ¡Chico! Has derrotado al rey de los golems Y también al guardián forestal Te arriesgas demasiado Vas a conseguir que me dé mi infarto Tu abuelo estaría preocupadísimo Si aún estuviese entre nosotros Preocupado Y orgulloso Puedo imaginármelo Mi nieto, un mercader que ejecuta guardianes ¿Os lo podéis creer? Qué hombre tan estresante como tú En nombre de la ciudad Te informo de que la mazmorra desértica Está abierta por fin Insensato Cerramos las mazmorras por una razón Además, hay otra expansión de tienda En el tablón de la ciudad Moonlighter empieza a parecerse A su antigua versión Mucho más escetreada Puta madre, loco Abre, abre, abre cosas A ver, ¿qué hay aquí? Pilla Tengo que traer al hooker este Y al banquero El banquero puede ser interesante Igual le sacamos retabilidad al oro Interesado en que tu dinero aumente Pon tu dinero en mis manos Y lo haré crecer delante de tus ojos Pues sí Igual estaría bien eso Expansión de la tienda, tú Y cositas Necesito más cofres, sí Pues nada, chavales Toca vender toda la mierda Que hemos conseguido Bueno, mierda Se lo que se vende, puta madre Segunda llave completada Pues nada Lo que haré fuera de cámara Es rushar, ¿vale? Voy a rushar las mazmorras forestales Varias veces Para conseguir oro Mejorar Y cuando estemos listos Para la desértica Pues le damos cañita, ¿vale? Quizá un episodio Pues nos rushamos de nuevo En la forestal Y vamos directo A la desértica A ver qué tal Espero que os haya gustado el episodio A mí me ha encantado Perdonad lo de la llamada, ¿vale? Ha sido... Bueno, cosas de directo Ya sabéis Hasta otra, chicos